Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo de GTA V Online y hoy os traigo como duplicaros a vosotros mismos como hacer clones de vosotros mismos así que nada, como ya estáis viendo os voy a enseñar que este truco funciona en la 1.12 y es muy sencillo de hacer, es muy 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 sencillo y además es bastante gracioso, yo que vosotros probaría a clonaros eso sí, estando siempre con un colega o un par de colegas así que nada, como veis tenemos que poner esto en reaparecer en la última ubicación que bueno, pues está en el menú del SELECT y bueno, pues nosotros nos metemos aquí en los Santos Custons ¿para qué? para que nuestros personajes pues no se vayan ¿de acuerdo? bueno, tenemos dos coches diferentes eso la verdad es que da igual mientras que no os metáis con vuestro propio coche ¿de acuerdo? así que nada, cogemos, nos vamos al PlayStation Store y volvemos, simplemente es eso nos va a aparecer un personaje que bueno, pues es nuestro pero sin tatuaje y con una cara un poco extraña ¿de acuerdo? yo aquí digo, coño, ¿y mi personaje? y resulta pues que estaba por aquí dando vueltas por los Santos Custons dentro y como veis, pues pasa eso que se le quitan los tatuajes y se le pone una cara diferente a la vuestra yo creo que es la cara que... la misma cara de los Travestics y más o menos es parecida y nada, pues si queréis hacerlo otra vez para hacer un segundo clone pues volvéis a entrar al PlayStation Store volvéis a salir y cuando salgáis pues vais a tener otro clone al lado vuestro como veis aquí también se ha duplicado este y digo, bueno, pues voy a hacerlo otra vez para que me salgan ahí unos tres clones o así y tal, y pues cojo, pum y entro a estos sectores y salgo la verdad es que es muy sencillo de hacer como ya estoy viendo aquí hay varios clones por aquí por los Santos Custons creo que hay uno que ha desaparecido el cabrón pero bueno, lo que tiene habrá muchas veces que bueno pues no os metáis en la misma sesión que vuestros amigos y bueno, pues ese es el problema así que nada, pues espero que os guste este vídeo que ya sabéis que los votéis y comentéis que yo siempre me leo los comentarios y ya sabéis, si os ha gustado like, favorito, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video